Estamos trabajando, ya hemos comenzado a trabajar con la organización institucional para que así podamos responder a esta enorme demanda. ¿Cómo le fue con los ingresantes, con primer año particularmente? Tenemos una gran cantidad de alumnos, tenemos 127 alumnos para primero, todavía hay algunos chicos que están intentando ingresar por cuestiones particulares y bueno, se verá oportunamente si hay la probabilidad o no. Tenemos esta semana para trabajar en eso y responder a esas situaciones. Pero por ahora, los que ya hemos separado en las cuatro secciones que tenemos, eso es comenzamos con ese grupo. ¿Cómo toman ustedes como institución esto de que siga siendo de las instituciones más elegidas, si se quiere, para este turno particularmente de mañana, sobre todo para los chicos que ingresan? Bueno, yo les decía recién esta mañana que es un gran respaldo al equipo docente, al trabajo que se viene desarrollando durante estos años, después de la pandemia y antes de la pandemia. Es la mirada que tiene la sociedad de González para esta institución, por eso nos siguen eligiendo. Tratamos de ser lo más prolijo, lo más organizado posible, para que eso se refleje en el medio local y bueno, es una de las razones. Y la otra razón es que siempre hay docentes preocupados por desarrollar mejor su tarea de enseñar en el aula y generar así alumnos competentes cuando termina el secundario. Director, hablando justamente de docentes, ¿cómo está el plantel? ¿Trabajando de forma normal? Sin docentes adheridos hasta acá. El único problema que tenemos es que hay docentes con problemas de dengue, que me han comunicado, nos han comunicado y eso, bueno, es una enfermedad, una situación que nos aqueja a todos los que hemos pasado esa enfermedad y le deseamos a todos que nos cuidemos, luchemos todos juntos para que este mosquito no nos siga haciendo daño. Más allá de esto, ¿los cargos están todos cubiertos? Sí, hay un par de licencias que tenemos que cubrir, que lo haremos en esta semana y en la próxima, así que sí, tenemos, pero solamente por situaciones de licencia de jubilación, de renuncias y de otras situaciones, que son tres docentes que tenemos que cubrir y después están todos los docentes cubiertos. Director, ¿se está llevando adelante ahora una reunión con padres, en este caso, de tercer año? Sí, es de la orientación de ciencias naturales para definir la división, porque hay ya los cupos cubiertos para el área de sociales, y entonces tenemos que definir cuántos alumnos le va a corresponder a tercero-primera, tercero-tercera y tercero-séptima, que son de la orientación de ciencias naturales. ¿Nos habían comentado en el transcurso de la mañana que están con problemas en uno de los baños? Nosotros hemos tratado de solucionar lo que a nosotros, en la medida de la situación económica de la institución, hasta dónde hemos podido llegar. Después hay un compromiso municipal que en el transcurso de la semana se va a ir resolviendo. Los baños están en condiciones, solo que hay que mirar el recorrido de las cloacas para ver si están obstruidas o no, y después trabajar con el municipio para que ellos resuelvan esa situación. Mientras tanto, podemos decir que la infraestructura de la institución en cuanto al tema de sanitarios y del sistema eléctrico está en condiciones y por eso dimos la apertura normal. Y lo mismo pasó con el tema de las instalaciones eléctricas, que se renovó totalmente el año pasado y por eso podemos dar fe de que eso es así. ¿Y con los mobiliarios cómo están? Con los mobiliarios estamos un poco justos, por eso también hay que ser coherentes para ver si vamos a seguir o no recibiendo alumnos en el turno de la mañana. El mobiliario está muy al límite. Nos habían mandado mensajes de que el año pasado nos iban a mandar más mobiliario, hasta ahora no han llegado. Esperemos que en el transcurso de este mes nos lleguen para oxigenar y poder tener todos los bancos y las sillas que los chicos se merecen. En realidad, los aportes que están haciendo los papás, que es muy interesante, con eso hemos podido fumigar. También vamos a reparar bancos con la ayuda de la colaboración de los profesores de la escuela técnica, que siempre lo hicieron, y las demás otras cuestiones, el desmalezado lo hizo el municipio, la compra de artículos de limpieza lo hizo la institución, y con eso pudimos dar inicio en condiciones aceptables para que puedan los chicos estar en clase.